Salí del hotel un tanto triste a vagar por los caminos, olor agudo de retama, boñiga, distraída. De pronto observé los carlos en las laderas, en sus lámparas mortecinas empezaba a quemarse la tarde, puntas de tragedia en mi garganta y el receptor abierto. Enseguida pensé, los sapos están redoblando. Vi mi propia sombra muy alargada barrer las cicutas. La raíz del verso estaba apresada. Corría mi alojamiento a buscar un lápiz. El viento me llevó el sombrero. Cuando subía la terraza donde daba mi habitación, cielo y río eran un desborde morado, un pino los unía atravesándolos en él. El verso dice, Barrancas del Plata en Colón. Redobles verdes de tambor los sapos y altos los candelabros mortecinos de los cardos me escoltan con el agua que un sol esmerilado carga al hombro. El sol me dobla en una larga torre que va conmigo por la tarde agreste y el paisaje se cae y se levanta en la falda y el filo de las lomas. Algo contarme quiere aquel hinojo que me golpea la olvidada pierna, máquina de marchar que el viento empuja y el cielo rompe dique de morados que inundan agua y tierra y sobre nada la arboladura negra de los pinos.